Si, una vez más, la tierra, blague, colaborando, tracks, locos de la semen, mentes malditas, quien desea que no sabe Esto va para los que un día estuvieron en este jale, los que un día se destramparon tienen respeto del blague Un día agarraron micros a una rol y ya grabaron, o a los que apoyaron gritando y levantando las manos O estando en la calle vivieron una vida fuerte, y a consecuencia de eso se toparon a la muerte Tal vez un accidente viven como Dios dispuso, o aquellos vomitos que en la pinta son reclusos No se les olvida, más bien seguimos más firmes, los que piensan como pienso son los que van a seguirme Levantando las manos y moviendo la cabeza, porque saben que las cartas ya están puestas en la mesa Si te tocó perder, tienes que aceptarlo neta, porque acuérdate que esta pinche vida da muchas vueltas El micro no se apaga porque ustedes no se fueron, ya saben que aquí están en este corazón callejero Este mundo se va recio, por eso lo que tengo yo lo aprecio Dedicado para ustedes, en la calle o en la tumba o en cuatro paredes Manora cada día, que es mejor saborear una alegría Toda esa gente, que mi canto hoy está tan presente Mirando mi presente, recordando tanta gente que hoy sigue tan ausente Regreso a mis raíces, a ese pasado tan lleno de cicatrices Pienso en donde han quedado los guerreros que formaron mi pasado Que con el micro en mano, se formaba un hermano Grandes titanes, humildes que lucharon Se esforzaron al hip hop, se aferraron, se entregaron como gladiadores En el ruedo contra sus temores, rezanando sus rencores Expresando en un mundo tan inmenso, todas sus metas y todas sus desilusiones Expresando en un mundo tan inmenso, a los que hoy en día ya no pueden cantar Hoy yo en mi cántico, represento Este mundo se va recio, por eso lo que tengo yo lo aprecio Dedicado para ustedes, en la calle o en la tumba o en cuatro paredes Manora cada día, que es mejor saborear una alegría Por toda esa gente, que mi canto hoy está tan presente La vida se va recio y por eso, la música lo que hago yo lo aprecio Y los que ya se fueron, los que tomaron el micrófono y después partieron Para los que en verdad lo que escribieron lo vivieron Se hablaron de calle, lo que sea, pa' los reales que siempre dieron pelea Escribo lo que vivo y lo que vivo te lo canto Dedicado pa' los firmes, ya no recuerdo cuantos No importa como te vistas, ni con quien te juntes Ni tampoco lo que la libreta apunte Si sigo siendo el mismo loco, solo sé como tú eres Dedicado para ustedes, en la calle o encerrados en cuatro paredes Encerrados en cuatro paredes Este mundo se va recio, por eso lo que tengo yo lo aprecio Dedicado para ustedes, en la calle o en la tumba o en cuatro paredes Como se valora cada día, que es mejor saborear una alegría Yo toda esa gente, que mi canto hoy está tan presente Simón, esto es dedicado para ustedes Ya no recuerdo cuantos, pero si recuerdo quienes Están en la mente, y aquí seguimos firmes Desde donde estén, ya saben Mentes malditas, la perra 2014